¡Viva Hidalgo! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva Ezequiel Montes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 Presentando a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Tenemos la presencia del licenciado Jorge Luis Vega Ocampo, presidente municipal de este ayuntamiento. ¡Fuertes aplausos! Cortamos con la presencia de la ciudadana Lorena Vega Marín, presidenta municipal del DIF. ¡Gracias! ¡Gracias! El licenciado Rubén Vega Jiménez, secretario general del municipio. ¡Gracias! La profesora María Guadalupe Villera Peregrino, regidor síndico municipal. ¡Gracias! El ciudadano Orlando Montes Velázquez, regidor de este ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Al arquitecto Luis Renato Vega, regidor del municipio. ¡Gracias! El ciudadano Juan Dávila Peregrino, regidor municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! El ciudadano Eber Velázquez Trejo, regidor municipal. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, ciudadanos, alumnos y autoridades presentes. El día de hoy somos partícipes de la celebración del inicio del movimiento de la independencia de nuestro país. Hoy, a 25 años de iniciar el movimiento independiente, rendiremos homenaje a los héroes nacionales que dieron su vida para la libertad que hoy podemos disfrutar. Como primer acto, iniciaremos con el homenaje a nuestros héroes nacionales, para lo cual pedimos mantenerse de pie y descubrirse la cabeza, siguiendo las indicaciones de la banda de guerra. Regidor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! 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 Nuestro himno nacional, considerado como uno de los más bellos del mundo, debe identificarnos como mexicanos. En este momento el profesor Horacio Peña Servín dirigirá el mismo. ¡Mira! 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 En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas se sabe un mensaje un edilito, proclamando sus plantas y suelo. Y su madre querida, que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Meditados al grito de guerra, el acero a pesar de todo, y retienden sus centros la tierra al sonoro de ti. Meditados al grito de guerra, el acero a pesar de todo, y retienden sus centros la tierra al sonoro de ti. Madre, patria, tus hijos de luna, exhala de tus alas su abierto, y el clarín con su délico acento, los tocó cariño con valor. Para ti las plantas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, una red para ti de victoria, un sepulcro para ellos de gloria. Meditados al grito de guerra, el acero a pesar de todo, y retienden sus centros la tierra al sonoro de ti. Acto seguido, recibiremos al alumno del colegio Alcázar, Luis Diego González Vargas, quien nos tiene unas palabras en torno al movimiento de la lucha independiente. Estamos aquí para recordar las marcas del pasado. A partir de estas marcas dotadas por la historia, por el pasado, con las cuales nos hemos construido una memoria. Recordos compartidos para soberanos humanos, hermanos, el día de hoy, ante todos, mexicanos. En nuestra mexicanidad llevamos al pueblo peregrino, a los aztecas, quienes en la promesa de un lugar propio, de un sitio suyo, vagaron buscando la señal prometida, el águila devorando a la serpiente. En la interpretación del cielo, de los astros, de las señales, confundieron el retorno del Dios con la llegada de hombres preciosos provenientes del antiguo continente. Los tributos ofrecidos, principalmente el oro que cautivó nosotros, en lugar de flacar el hambre de estos extraños, los llevó a la guerra para posteriormente someternos, para saciar la necesidad de requerlas. El imperio azteca cayó desde el reino de España, la occidiana fue rota por el acero y el colibrí, colibrí surdo, por el filopósito, fue derrotado por la cruz. Nos negaron el nombre propio, nos hablan llamado Nueva España. De nueva, solo el nombre sucedía, por sobre todo lo demás era un simulacro, una repetición de la sociedad española. Los españoles fueron llamados reyes, líderes, amos, a los perdedores, a los sometidos, solo les quedó la opción de servidumbre o esclavos. En poco tiempo, los falsos dioses provenientes del viejo continente y su viviente papel de lunes tomaron posesión de la tierra, de las majestas, de hombres, de mujeres y de los dios cristianos. Es cuanto. Bajo los acordes de la banda de guerra, despidiremos a nuestra insignia nacional. Bajo los acordes de la banda de guerra, deprima los audios que podrían acercar y su viviente papel de lunes queI los ascensos de los valores de la tierra. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Como acto final, el licenciado Rubén Vega Jiménez, secretario general del municipio, dirigirá a nosotros unas palabras. ¡Gracias! 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 De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!